Tal mover del Espíritu viene sobre este planeta. Llevará naciones al reino. Zacarias capítulo 2 versículo 11 dice que naciones se unirán al Señor. Estoy aquí a decirles la verdad del Evangelio. Pero naciones serán salvas. Naciones serán salvas. Yo creo que una de las naciones que será salva primero ya se está moviendo en esa dirección es Brasil. Brasil va a experimentar un mover increíble del Espíritu en Argentina y Chile South America is going to lead the world and Central America is going to lead the world in the coming move of the Holy Spirit I give you the word of the Lord God is using and will be using using and will be using the nations the nations of South America and Central America brother brother when you find the Holy Spirit when you find living waters when you find the power of God why go back to death why go back to death we have found God in his glory in his fullness in his majesty and he is going to lead the world by the heart an education Mother our God and God Gracias.